Bienvenidos a mi mundo, que mundo, bienvenidos a mi universo Hoy voy a reaccionar a esta canción de un imitador de Vicente Fernández en el programa Yo Soy Donde he podido ver en la portada que a un juez, vamos creo que es un juez, le ha hecho emocionarse Claro, yo he visto ahí a Vicente Fernández por una parte, y por otra parte el rayo emocional ahí de la lagreñilla Así que no me lo he pensado Noche de eliminación, les repito, uno de los participantes esta noche nos abandona definitivamente Por el momento, escuchemos cantar a Vicente Fernández Yo Soy Vicente Fernández La caracterización está muy bien, de momento eso que tiene ganado Ahora a ver cómo entra la acción Venga va, veamos lo que sucede, vamos Marcos Barola, tú te hagas esperar De tanto andar por el mundo, hijo de mi corazón Me están pasando los años, mi corazón se cansa Tal vez ha llegado el momento que habré de decirte adiós Cuanto extrañes a tu base Que al cielo se fue con Dios Y si quisieras abrazarnos Joder Pues me hace muy parecido encima esta canción que me encanta Es la canción original Y me gustó mucho, la disfruté mucho Queremos de darle tu amor Tal vez ha llegado el momento Que habrá de decirte adiós Si un día recuerdas al viejo Quien se preocupó por ti Tiene la voz muy parecida Hace esa voz engolada como Vicente Fernández Incluso cuando acaba una frase y baja el volumen Esa forma de bajar el volumen también la hace igual Si ves, quisieras un beso Solo le dices que sí Pídele uno a tu madre De tantos que yo le di Veréis esa bajada de volumen Es que la forma es muy parecida a la que tenía Vicente Fernández Muy parecida Vamos, me está sorprendiendo bastante Guau, ese vibrato Ese vibrato lento y alargado Que se lleva apagando poquito a poco Muy bien Muy buena interpretación Ahí vemos al señor vocal coach O juez Ahí vemos al señor juez Como se está emocionando Y es que es normal La letra es muy emotiva Y nos está recordando Vicente Fernández Me encanta porque cuando hace la voz de pecho Lo hace muy bien Está muy seguro Y cuando tiene que hacer una voz más fina Pues también Lo hace estupendamente Es que las está clavando todas Por aquí se llama todo un hack trick El que a veces te abrazabas Y a veces te regaño Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Yo soy Cristian Bernal Vicente Fernández Y como el apellido es Fernández Es emocionante aquí Los emocionamos todos Esa tranquilidad y esa paz Quedaba Vicente Fernández Cantando tan relajado Tan suave Es una canción Además muy suave de cantar Porque es una canción dedicada A un hijo Es una canción cantada Para un hijo Que es lo que más puedes querer En este mundo Y es muy emotiva Fernández Vamos a comenzar Con Fernando Armas Lo escuchamos Fernando Que canción Evoco no solamente El cariño que le tengo a mis padres No El gran amor que le tengo a mi hijo Amo a mis hijos Y es una letra Creo que para todos los padres Que aman a los hijos Y los quieren Está ahí Resumido Todo el gran amor Que nosotros debemos tener Por nuestros hijos Y lo ha cantado Tan maravilloso señor Tengo a mi padre Y a mis hijos Wow Totalmente Emocionante Ya las últimas palabras De la canción Como lo dice Con qué Intensidad emocional Que me ha hecho a mí Emocionarme Desde aquí Desde tan lejos Siendo un programa grabado No me quiero imaginar En directo Como debe ser Pero Uff Lo ha hecho muy bien Y ha conseguido emocionar También Y llegar Y llegar Hijos en vida Y los amo Y los adoro Y gracias por interpretar Manny Carmen Que linda interpretación Ahí nos ha Zamaqueado Y nos ha conmovido Nuestros corazoncitos Muy buena interpretación Excelente Ricardo Ricardo Voy a hacer un poco eco De lo que dicen Mis compañeros del jurado Y es que El rol Lo que nos ha puesto El pedido Con el que hemos sido Colocados en esta mesa Es en el de evaluar Técnicamente Lo que usted hace Para ver si nos engaña Y usted Es Vicente Fernández A la hora de cantar Y eso va más allá De la evaluación De la imitación Ha sido una excelente Interpretación De esta canción Muy bien cantado Muy bien Guau Como acabó la canción Con que intensidad emocional Esas últimas Toda la canción Es muy emotiva A la letra Y a las últimas palabras Ya es la gota Que coma el vaso Nunca mejor dicho Guau Me ha gustado mucho Reaccionar a esta interpretación Lo hace muy bien Y transmite muy bien Así que Mis dieces Un besazo Y nos vemos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao